Hola pequeños, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me presento, yo soy San Agustín Saurong. Nací en China, en el seno de una familia pagana. Ingresé en la guardia comunal y me encargaron cuidar a los presos cristianos porque había empezado una persecución contra ellos. Entre los presos que estaba cuidando se encontraba el obispo San Juan Gabriel de Taurín a Pekín, de quien empecé a hacerme su amigo. Y con su ejemplo y con sus consejos poco a poco me convertí al cristianismo. Fui bautizado y confirmado con el nombre de Agustín en honor al santo del día. Me ordenaron sacerdote más adelante y realicé una intensa labor apostólica. Me encargué de bautizar a los niños que morían de hambre. Fui un gran predicador ya que siempre que narraba el relato de la pasión del señor, a las personas que me escuchaban les hacía brotar las lágrimas. Fui enviado a Yunnan a convertir a los habitantes de aquella región montañosa, pero volvió a surgir la persecución contra los cristianos. Me reconocieron y me capturaron cuando estaba visitando a un enfermo. Ya en prisión, sufrí maltratos hasta que finalmente di mi alma a Dios en primavera. Soy el primer sacerdote chino del que se ha documentado su martirio. Junto a 119 mártires chinos, fui canonizado por San Juan Pablo II en el año 2000 durante el gran jubileo en China. Y ahora te voy a preguntar, ¿quién soy? Muy bien, San Agustín Zhao Rong. ¿Y de dónde soy? Exacto, de China. Y ahora pidamos a Jesús por todos los cristianos perseguidos, por los que están en China y por cada uno de nuestros familiares y amigos, para que nunca dejemos de dar testimonio del evangelio con nuestra vida y obras. Así tú seguirás siendo el santo héroe de tu hogar. ¡Arivederchi!